Hola Elena, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, buenas noches desde Holanda en esta ocasión que acabamos de llegar, pero bueno, recién, o sea que me acabo de bajar el avión hace un par de horas, acabo de llegar, hace media hora que llegué a mi casa nada más y súper contento, por supuesto, de esa experiencia genial que he tenido allá en Manila con todos los directivos, con todos los CEOs, con todo el equipo. Me he enterado de todas las novedades, de dónde estamos, para dónde vamos, que también es muy importante, y vamos, es que para de hablar, porque son tantas cosas que necesitaría un par de horas para ponerlas todo el día con todo lo que hemos vivido. Primero contar que ha sido una experiencia maravillosa, ha sido el aniversario de lo que es la empresa Crowd1, y lo hemos celebrado ahí en Manila justo el 25 de enero, sabe que hemos empezado, y en justo un año hemos conseguido un millón y medio de afiliados a Crowd1, que se dice rápido, pero es impresionante. Muchas, muchas empresas han tardado más, incluso Facebook ha tardado más tiempo en conseguir tanta gente afiliada a lo que es su proyecto, con lo cual tenemos un convencimiento seguro que ya para el fin de año, para Navidad, se están barajando ya cifras de lo que son los 5 millones de personas. ¿De qué se ha hablado, aparte de celebrar? Bueno, primero me ha llamado mucho la atención de que hay mucha gente que se han desplazado de todas las partes del mundo, incluso de África, hubo más de 50 personas que han venido a ver el evento allá en Manila, hubo gente de Singapur, hubo gente de la China, de Europa, por supuesto, de Escandinavia, he hecho de menos un par de gente de Sudamérica, pero sé que los próximos eventos estarán. Se han anunciado los próximos eventos que vamos a organizar, por supuesto, pero yo creo que después de África, no voy para Colombia, y ya vamos a buscar la fecha adecuada para poder hacer una fiesta, un mega evento de este índole. Ahora, en breve, va a ser África, Durban, que es el 22 de febrero. Sabe que tenemos el crucero de la Vuelta a la Esquina, el 9 de mayo, donde vas a estar tú, Elena, y ya se ha anunciado el próximo crucero, y eso va a ser la bomba, porque ese crucero va a salir de Dubái, y va a ser en diciembre. Y todos, todos los que están en este momento en sala, tienen el poder y el tiempo suficiente para cualificarse para hacer ese crucero. Quiero que sea un crucero de habla española, de habla latina, quiero que vamos a superar a la gente africana allá, que llegue... Disculpe, mi George. Adelante, adelante. Tremenda noticia, señores, que nos trae nuestro mentor. Te quedaste congelado. ¿Que te llegue? Ahora sí, ahora sí estás de nuevo con nosotros. Te habías quedado un poco congeladito, y no por el frío. Estamos en vivo, señores. Es importantísimo lo que nos... Venga, vente, mi George. ¿Dónde me he quedado? ¿Hasta dónde me he quedado? Bueno, te escuchamos confirmado que el próximo crucero sale en diciembre desde Dubái, y que nosotros, el habla hispana, tenemos que llenar ese barco. Ese crucero es importantísimo, los quiero ver todos ahí, y sé que con el liderato del señor Leder, el tuyo de Carlos, bueno, del gran equipo que han formado ustedes aquí, que están haciendo este Zoom todos los días, y tantas veces al día, yo sé que con la herramienta que tienen, que han creado para todo el mundo, lo podemos lograr. No tengo duda ninguna, que podemos tener ahí 200 o 300 personas de Sudamérica en ese crucero maravilloso. Va a haber un mega evento en Macao, en julio, señores. Macao es la ciudad, la vega del Asia, o sea que es impresionante. Es incluso más productivo que las vegas. En el Hotel Venecia, que es un mega hotel, que es una maravilla, es como un Disneyland para adultos casi, y ahí va a haber un mega evento donde van a haber gente de todo el mundo. Hay que ir, o sea que hay que vivirlo, hay que estar ahí, hay que saborearlo para saber la energía de la gente. Como el otro día que estuve en África, que había 8000 personas en ese evento ahí, y es tan bonito compartir aquello con tanta gente. Date cuenta que yo empecé en África, que había 20 personas en una sala, y fue que entres en un mega evento ese donde había 8000 personas y otros 10.000 haciendo cola para poder entrar, y saber que en parte eres culpable de eso, o sea que esa impresión de poner los pelos de punta, ¿no? Es precioso, es muy bonito vivirlo. Y es que donde hemos llegado a la empresa, se ha creado un equipo de gente, de profesionales, de gente que saben exactamente, que tienen una visión muy, muy clara, lo que están llevando el timón de este barco. Y eso es lo que me inspira una confianza impresionante. Si oyes lo que es la visión de nuestro CEO, que hemos tenido la oportunidad de tener aquí en la sala privada para ello, y que habla español perfectamente, y ves la visión que tiene este tío, dónde quiere llevarlo, y que dentro de dos o tres años, o cuatro años, que puede tardar, da igual el tiempo que tarde. Pero yo sé que se le empeña, y no pone fecha, pero pone su objetivo, y su objetivo es llevar a Crowd1 a bolsa. Y lo va a conseguir, porque ya lo ha hecho en dos ocasiones anteriores. O sea que puede hacerlo perfectamente. Está ahora en Madrid. La empresa Crowd1 va a ser totalmente española, bajo la lección española. Tiene lo mejor abogado de Madrid. O sea que ya se ha retirado de Dubái, que estaba en una oficina por ahí como dirección administrativa, pero va a ser una empresa ya europea, legislativa. Y toda la oficina que se va a abrir, la que está abierta en Manila, la que está abierta en Estocolmo, lo que está abierto en Johannesburgo, lo que vamos a abrir en Colombia, van a ser sucursales de la oficina de Madrid. O sea que eso ya es algo muy, muy, muy grande. AFILGO ya se está lanzando ahí en muchísimos países. Ahora mismo está a punto de abrirse en Sudáfrica. Sudáfrica que tiene 750.000 afiliados de Crowd1. Solamente Sudáfrica. Imagínate cuando empiece eso a producir. ¿Sabes que han cambiado lo que son los niveles de lo que es el Streamline Bonus? Ya a ver si entro mañana con más tranquilidad y le explicaré mejor cómo se puede hacer, porque la verdad que estoy agotado. Hace una semana que no duermo, el cambio de horario se me ha matado. Ahí es que se está viviendo en el futuro. Bueno, el cambio con Sudamérica es que estaba 12 horas por levantado. Cuando ustedes se levantaban, yo no me acostaba. Y al revés. Voy a ver si consigo dormir una noche bien decente para tener la cabeza un poco más clara. Y lo explicaré detalladamente y con mucho gusto para que vean la importancia que va a tener eso. Y la importancia para la gente, los que tenemos los derechos propietarios, los pioneros. Porque esos sí que van a rindir. Pero también los de Afilgo y los de Mixter. Y ya va a haber uno más. No sé cuál va a ser, pero va a ser una tercera derecha de propietario que se va a lanzar en breve. De una nueva empresa. Pero no hay prisa en ninguno para que se lance. Vamos a terminar primero. Es que hay tanta, tanta cosa en el tintero todavía que esto es para largo, largo, largo tiempo. Aquí no hay nada raro. Esto es una empresa hecha de derecho. Eso es lo que más me gusta de todo lo que hay ahí. Se ha contratado una nueva persona que es el señor Joan Westendal. Una persona genial con muchísima experiencia. Que va a ser como director de venta. Que va a acompañarnos a todos los líderes. Acompañar, a mirar cómo está. Cómo podemos ayudar mejor a todos los equipos de todos los países. Voy a colaborar estrechamente con él. Va a pedir su colaboración. Y por supuesto que eso lo ha dado. Nos vamos a reunir con frecuencia en todas las partes del mundo. Cuando le dije que iba a ir a Colombia después de África. En el CEO. No digo que vaya a venir. Solo sé que me ha dicho. Quiero ir contigo. Quiero ir contigo a hacer esa gira por Sudamérica. Estoy loco por ir a Colombia. O sea que si no es ahora. Seguro que lo van a ver pronto allá. Porque no tengo duda en que se unirá. Está loco por Sudamérica. O sea que. Nada. Tenemos todos los papeletas para ser una empresa grande. Y llevarla ahí. Mi objetivo. Se lo ha dicho claro el CEO. Yo quiero hacer Sudamérica más grande de lo que es África en este momento. Lo he hecho con los africanos. Y lo quiero hacer ahora con ustedes. Con todo mi empeño. Y lo vamos a conseguir. No tengo duda en ninguna. Yo. George. Tantas noticias. Vamos a dejarla así. No. Es que si me arreglas hablando. No. Es que terminamos. No. Yo sé esa parte mi George. Con calma. Para que también descanse. Pero acá me dicen George. ¿Para cuándo tendremos? En Manila. ¿Qué dijeron? ¿Para cuándo vamos a tener el nuevo backoffee? Y qué bueno que aclaraste que de momento nuestro CEO no va a llegar contigo dentro de poquito a Colombia. Porque hay muchos compañeros que te escucharon ayer, abuelo de pájaro. Y ya lo están haciendo un hecho que tú, que para dentro de unos días, el CEO va a estar allá. No. Ya usted lo aclaró. Y eso es perfecto. Pero referente al backoffee, a ese nuevo backoffee, George, que tú lo viste. ¿Para cuándo lo tendremos, George? Sí. Yo creo que para Durban lo lanzarán. Durban es el 22 de febrero. O sea que en dos o tres semanas ya lo tendrán listo. Será un backoffee. He visto el nuevo diseño. Muy transparente. Muy limpio. Pero lo que es más fácil de manejo. Está más diseñado específicamente para el uso del teléfono móvil. Por lo cual la claridad es evidente. Y después también con detalles está descrito quién es quién en esta empresa. Todo. Está el CEO. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su experiencia? El John Westendal. Bueno, todos. Todo. Incluso con un pequeño vídeo, con un mensaje personal de cada uno. De cómo, quiénes son y cuál es su papel en la empresa. O sea que habrá transparencia total. Estará todo. Es que están pidiendo un poquito que la firma también de la empresa, de lo que son las constitución de la empresa aquí en España. Y eso está previsto por el 5 de febrero. O sea que ya estamos hablando de fechas muy cercanas para que ya se cambie todo. Desde la empresa de Dubái hasta la empresa española. Y será un antes y un después. O sea que ya será de una forma vertiginosa. Desde cuando haya claridad y está todo diseñado y todo filmado como si fuera una empresa que llegó y que la están llevando. Que se enseñó. Y ellos están preparando todo el papeleo aquí para hacer el traspaso de poderes de Dubái hasta España. Que yo creo que es un paso súper, súper importante. Habrá una oficina grande de Madrid. No será una oficina de visita. Será una oficina de trabajo. Donde habrá un equipo de apoyo, un equipo logístico, un equipo de apoyo. Ok, esperemos unos minutos. Se le pegó un poquito el internet a George. Vamos a esperar que esté de vuelta. Pero tú, URBAN estará ahí. La tarjeta de... George, te quedaste, tuviste mala conexión. Y quedaste a que la oficina será muy pequeña. Un equipo de apoyo tendremos allá. Y luego, tú seguiste hablando, pero tu internet te jugó una mala pasada. Tengo el internet fatal aquí. Lo que estaba diciendo, no, pequeño no va a ser. Va a ser grande. Va a ser una oficina muy grande. Pero no va a ser turística. Me refiero a que no sea una oficina para que la gente vaya y dice, mire, quiero ver cómo es Crowd1. Vamos, entran ahí y verán carteles de Crowd1 por todos lados. No, será de tener puertas cerradas. Mi objetivo es, sí, algunos líderes que vandallamos, por ejemplo, a cruceros de Barcelona. A ver si podemos quedar en Madrid y primero hacemos una visita a la oficina y de ahí nos vamos a Barcelona. Porque el crucero sale. No, o sea, que los cambios son espectaculares. Se está trabajando con un equipo humano grandísimo. Los días que he estado en Estocolmo ahora, en lo que he vivido ahí, que hay un equipo de gente que están muy enfocados, que cada cual sabe exactamente cuál es su papel, que tienen la idea muy clara y que son profesionales grandísimos y que están trabajando a toda pastilla para poder llevar a cabo ese sueño que tenemos todos y ese objetivo que están haciendo ahí. Y lo van a ver. O sea, que lo van a ver poco a poco ahora abriéndose todo. Están los de AfriGo, que ya están a una marcha forzada, pero Mixtel está ya casi listo también. Y Mixtel es el que va a dar mucho dinero a todos los que son los derechos de propietario. Porque esos son los que están vinculados a los videojuegos, los juegos online. Va a haber una lotería en breve, como si fuera una primitiva, pero solamente para gente de Crowd1. Eso va a generar muchísimo ingreso. Permiso, mi George. Cuando se te congeló hace ratito la pantalla, tu internet, y regresaste, estabas hablando algo de las tarjetas. Yo te puse el hilo donde te quedaste. ¿Qué pasó con las tarjetas, mi George? Porque tú lo dijiste, pero tu internet nada más que... Y las tarjetas, hasta ahí. Con las tarjetas, referente a las tarjetas, mi George. Es que lo bueno de tenerte aquí en sala, a ti, mi George, es que la información de primera mano, antes que la tengamos en el backoffice, mi George. Adelante. He pagado el video, a ver si no se me va la internet, porque estoy aquí, tengo una casita en medio del bosque, y la verdad que soy súper a gusto, pero el internet deja de que se desear aquí. Y ese es un pequeño pecado. Las tarjetas serán, es cuestión de días. O sea, que vamos a decir en semana que ya lo podemos pedir en lo que es backoffice. Saben que hay tres tarjetas distintas. Está la normal, está la de oro y está el titanio. Cada cual tiene un precio, y dependientemente del nivel y la cantidad que ustedes quieran sacar, optaría primero por la opción más barata, y después los titanios son la gente que ya quieren sacar entre 10 y 20.000 euros semanales. Pero cuando llegan ahí, ya empiezan a pedir la otra tarjeta y no habrá problema ninguno. Por supuesto que habrá un precio para cada uno, pero con la tarjeta normal, creo que puede retirar unos 1.000 euros diarios, y ya eso sería una cantidad bonito para hacerlo. O sea que la tarjeta es aceptada en 177 países como medio de pago normal y para utilizar en cualquier cajera automática, en cualquier ATM. O sea que yo creo que en Sudamérica entero se podrá utilizar, y en todos los lados. En Europa, por supuesto, habrá algunos paraísos donde no se podrá, que uno es un país africano, Nigeria, y no sé cuál otro más. Pero bueno, no habrá problema. 177 países son países para poder utilizar la tarjeta. Y ya está todo preparado. Era cuestión de logística. La única forma por la que no se ha podido lanzarlo aún. ¿Motivo? Porque le estaba diciendo, pero si manda y si a algunos no llega, ya se buscará la solución. Y lo que me dijo el señor Jonás, me tiene mucha razón. Dice, mira, si el 5% de la tarjeta no llega, te te cuente que en las primeras tiradas son 250.000 tarjetas, son 12.500 personas a quien no le llega la tarjeta. 12.500 personas que están descontentos. Y eso no lo podemos permitir. Queremos el momento que lanzamos la tarjeta, que el 100% de las tarjetas que vayan a mandar, cada uno llega a su destino. Y por eso han tenido que buscar una compañía mensajera que va a entregar la tarjeta a cada uno en mano a mano. O sea, que se la ha llevado, no por correo ordinario, pero como si fuera una mensajería, cada uno a su domicilio. Ya está preparado y a todo el trato para poder hacerlo. ¿Sabes que están ahí? Ya están ahí a la vuelta de la esquina. Sí, señor. Eso es importante. George, por acá, sé que tú vas a estar de nuevo mañana con nosotros, que nos vas a hablar sobre el bono Streamline, ese plan carrera que está fabuloso. Ya estás en Presidente Senior. ¿Registro ellas? Me preguntan por acá, mi George, esa es una pregunta personal, que está curiosidad. Me preguntan por aquí, mi George, ¿qué noticia nos traes tú a los compañeros de Venezuela referente a lo, porque estamos muy cerca de recibir el primer regalo que nos da Caraguán, el primer pago trimestral referente a los derechos de propietario pionero. Hay personas que todavía... No, he tenido la oportunidad de hablar con... Ok, sí, adelante. Sabes que hay varios países que aún no hemos podido hacer el cambio. La conversión, perdón. Entre otros son Estados Unidos y Venezuela y estamos buscando la solución. Es un poco más complicado lo que he pensado, pero no es imposible. O sea que he tenido la oportunidad de hablar con el señor Schwerger y con John Westertal sobre... por supuesto, con este índole de Venezuela. vamos a buscar la solución sea como sea. O sea que no se preocupen la gente de Venezuela. Todos podrán hacer sus retiros en su debido momento. Eso lo vamos a hacer o por un lado o por otro, pero lo vamos a conseguir. O sea que no se van a quedar sin poder hacer uso de ello. Porque por eso tenemos el compromiso claro y con Venezuela y lo vamos a conseguir. Sí, que está complicado. No lo dudo, no lo niego, pero que lo vamos a conseguir el objetivo, sí. por eso no se preocupe. Y no va a pago mi George referente a... No va a pago en un boludo de cabeza. Eso está bien liado, de verdad. Estamos... O sea que leemos ahora todo el empeño para que apliquen las mismas reglas para hacer el KYC tal igual que lo que lo están haciendo ahora en Crowd1. Las mismas normativas. Porque, vamos, es que lo rechazan cada dos por tres y no solo... Pero, vamos, tenemos el mismo problema en Sudamérica que en África. Que la mucha gente no tiene la prueba de residencia. Lo que están pidiendo y está súper complicado no va a pago. Yo lo he mandado dos veces y los tíos me lo han rechazado y un vuelto he parado. Digo, bueno, vamos a esperar un poquito hasta que los tíos cambien lo que es la normativa y que están pendientes de que se vaya a cambiar y lo cambiarán en breve. O sea que tienen que cambiarlo para poder realizarlo. Ya no han tenido las primeras reuniones con ellos. Es una de las primeras cosas que me he empeñado. Cambian lo que el KYC no va a pago porque si no más de la mitad más de la mitad de la gente están fuera. No lo han conseguido aprovechar el KYC. O sea que si usted es una de las personas que no la han aprobado no se preocupe que lo vamos a poder realizar para que se aproveche para que lo aprueben de un día y pronto. Porque esto está haciendo quebradera de cabeza a mucha gente y desmoralizando para que no se desmoraliza. Esto lo vamos a arreglar de un lado a otro. Sigue esto para adelante. O sea que esto es lo que puedo contarte de ahí. Fabuloso. Hay tantas cosas pero es que tengo una nube en la cabeza. de todo lo que de lo poco que he dormido acabo de viajar 25 horas. Te entiendo. Te entiendo mi George. Y mañana con más tranquilidad estaré con muchísimo gusto con ustedes y ya iré más enfocado y más centrado y vamos a atacar todos los temas uno por uno. Claro que sí. Si me preparo una lista con preguntas Elena mañana vamos a pasar por todas las preguntas y responderé con toda claridad a todos los que pueda hacer. ¿Te parece? A mí me parece perfecto. Yo por eso es que yo me quedo calladita y cuando usted me diga ya es ya porque solamente tú sabes lo cansado que estás y sabemos que ese cambio en Manila Filipina como dices tú mientras que nosotros nos estábamos levantando tú te estabas acostando y sé que es fuerte fuerte ese cambio y usted que estaba metido en toda la preparación buenísimo mi George cuando usted decida como usted decida en el momento que usted decida porque ya sabemos que cada vez que te tocamos la puerta usted está ahí con esa sonrisota para nosotros como digo yo nosotros somos tus consentidos y por eso George entró unos minutitos acá con nosotros nos adelantó bastante pero mañana mañana tendremos más de usted ¿sí? Así que mañana estaré con muchísimo gusto con ustedes y vamos a repasar todo con todo el detalle y ya veremos todo lo que vamos a dar las novedades que han pasado y cuál es la visión del futuro de lo que nuestro CEO te lo explicaré claramente porque el tío lo contó en el podio y ya lo podré contar yo también a dónde queremos llegar a dónde vamos a llegar y con más o menos con vamos muchas cosas lo despejaré y lo contaré con mucho gusto mañana hasta la próxima chau